Ser Podcast Vamos a escuchar ahora el enfado de Unidas Podemos por estas palabras del presidente. También los anuncios de Sánchez acerca de la pandemia, que son compra de las nuevas píldoras antivirales y control de precios en los test de antígenos. Sánchez que en esa entrevista de hoy por hoy ha pedido al PP que permita la tramitación de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos. Y hace unos minutos aquí en la SER, en Radio Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha apoyado el no de Pablo Casado a esta reforma que avala hasta la COE. España no puede seguir ni un minuto más en manos del gobierno de Pedro Sánchez y estos socios que ya de manera abierta reconocen que odian a España, que van a ir contra todos los intereses de España y que este gobierno se ha entregado. Esta reforma laboral que no ha ayudado y que no va a ayudar a crear puestos de trabajo, sino todo lo contrario y que encima se ha hecho para contentar a Bildu, que es el socio prioritario que está marcándole junto con Esquerra y junto con aquellos que odian abiertamente a España el rumbo a este gobierno. Lo llamativo es que Ayuso considere que esta reforma que avala incluso a Faes de Aznar se ha hecho para contentar a Bildu o a Esquerra cuando Bildu y Esquerra han anunciado que no les gusta y que en principio votarán en contra. Ahora ampliamos todo. Antes, el tiempo para las próximas horas después de las lluvias intensas hoy en Navarra y Euskadi. ¿Qué nos espera? Jorge Carboa, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana al mediodía todavía tendremos precipitaciones en el Cantábrico más oriental y en los Pirineos, pero cada vez menos intensas y menos persistentes. Además está bajando la cota de nieve. Esto está reduciendo la aportación de agua del deshielo a los ríos que bajan de los Pirineos. Y en el conjunto del país, mañana a primeras horas, más frío que hoy. También muchas nieblas en zonas llanas del interior y en el Mediterráneo se irán disipando. La tarde en general será soleada, con temperaturas más bajas que hoy, pero aún así poco invernales. Tendremos que esperar a la segunda mitad de la semana para que el frío gane protagonismo de nuevo en todo el país. Hay media hora, 25 deportes con el culebrón Djokovic en ebullición. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Djokovic ha entrenado por primera vez hoy en Australia después de que un juez obligase a que se le devolviera la visa y se le dejara en libertad. A pesar de no estar vacunado, no es seguro que pueda disfrutar el torneo que comienza, recordemos, el próximo lunes. En fútbol hoy se cierra la jornada con el español Elche, que comienza a las 9. Y la noticia en el Barça es que ha anunciado la renovación de un Titi a cambio de que se baje la ficha este año para así poder inscribir a Ferran Torres y cumplir el límite salario. Así empieza Hora 25, con los dos anuncios importantes sobre la pandemia que ha dejado Pedro Sánchez aquí en la cadena SER en Hoy por Hoy esta mañana. El presidente ha anunciado primero acerca de los test de antígenos que se venden en farmacias. El debate que teníamos antes o durante estas navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. El gobierno va a meterse con el control del precio de los test de antígenos, en literal, tampoco ha avanzado más. Va a meterse en el control de los precios cuando ya está superado, según Sánchez, el cuello de botella que se ha producido estas navidades, porque había una avalancha de gente pidiendo test y no había productos suficientes. Y además, cuando este mes, según Sánchez, ya superaremos el pico de la sexta ola. Acaba de referirse a este anuncio el presidente Isabel Díaz Ayuso, aquí en la cadena SER. Respuesta de Ayuso al anuncio del inminente control de precios de los test de antígenos. También los propusimos para haber evitado, haber minimizado en parte la ola de las navidades pasadas y se nos negó tajantemente desde el gobierno de España, que por cierto, esta misma mañana, pues lo que ha decidido el gobierno es confesar que no le importa destrozar España. Lo han hecho aquí los micrófonos de la cadena SER y lo que también nos demuestra es que no hay nadie al volante. Ha dejado a las comunidades autónomas SER las que estamos gestionando en la pandemia y cuando hay una buena noticia se pone al frente y por cierto, dije, el medio de comunicación hay que contarlo y mientras tanto somos las comunidades autónomas las que tomamos las decisiones. Bueno, a la espera de cómo y cuándo se mete el gobierno en el precio de los test, en el control del precio de los test que ha anunciado Sánchez, ha sido algo más concreto el presidente en este otro anuncio sobre la pandemia. El gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales orales de COVID que ahora mismo está fabricando Pfizer y que precisamente reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables. En total vamos a comprar en torno a 344.000 dosis y esto lo vamos a hacer en el mes de enero. 344.000 dosis de unas píldoras anti-COVID que consisten exactamente en qué. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se llama Paxlovit y es un tratamiento antiviral que puede llegar a reducir el riesgo de hospitalización hasta un 90%. Este medicamento combina dos principios activos diferentes. El envase trae 30 comprimidos, 15 por cada principio activo y hay que tomarlos juntos dos veces al día durante cinco días seguidos. ¿Cuándo debe administrarse? Pues lo antes posible tras el diagnóstico o antes de que pasen cinco días después del inicio de los síntomas. Está indicado para pacientes adultos con COVID que no requieren oxígeno pero que tienen un mayor riesgo de ponerse graves. De hecho, el Ministerio y las Comunidades Autónomas ya están elaborando un documento para marcar los criterios de priorización de este tratamiento que aunque todavía no cuenta con la aprobación definitiva de la Agencia Europea del Medicamento ya se podría usar como uso compasivo para algunos pacientes en España. El problema es que en estos momentos no hay disponibilidad del mismo. Por cierto, el consejero delegado de Pfizer ha anunciado esta tarde que ya están fabricando una vacuna específica contra la variante Omicron y que según sus cálculos la van a tener lista en marzo. Asegura que su empresa ha empezado ya a fabricarla porque algunos países se la están pidiendo quieren disponer de ella cuanto antes por el importante avance de la variante Omicron y en principio, como digo, calculan que la van a tener preparada para marzo. Un avance, el de Omicron, que también en principio no impedirá la celebración presencial del Mobile World Congress en Barcelona a finales de febrero. La organización ha confirmado esta tarde en un comunicado su determinación de volver a reunir al sector. Una determinación, dicen, que es inquebrantable y que solo habrá cambio de planes si lo deciden las autoridades. Isabel Díaz Ayuso, en la cadena SER, hace unos minutos en los micrófonos de Radio de Madrid ha negado que tenga aspiraciones nacionales, pero al mismo tiempo, cuando Javier Casal le ha preguntado Presidenta, usted mantiene su promesa de que solo va a estar ocho años en política ha dicho, ¿ocho años como presidenta de la comunidad autónoma? Sí, esa ha sido la delimitación que ha hecho. Javier Bañuelos, buenas tardes. Sí, de hecho Isabel Díaz Ayuso no aclara si será candidata de Madrid en 2023 pero sí confirma que nunca estará más de ocho años en la Puerta del Sol. Insiste también en que no tiene aspiración nacional. A nivel sanitario, también admite que es lógico que haya sanitarios que estén dispuestos a abandonar su trabajo. Según la presidenta, es lógico el hartazgo. Aún así, ha defendido que los profesionales sanitarios madrileños son los que mejor son pagados ahora mismo pero las nóminas dicen lo contrario. Una enfermera madrileña, por ejemplo, cobra 15 euros por cada hora extra frente a los 30 en Navarra. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que valorar que dentro del presupuesto que tenemos en la Comunidad de Madrid estamos destinando todos los refuerzos posibles para la atención sanitaria que este año, por ejemplo, en nuestros presupuestos vamos a realizar... Hombre, yo creo que ahora mismo se ha hecho un esfuerzo muy importante y dependiendo de con quién lo comparen, evidentemente. Isabel Díaz Ayuso repite que en el gobierno de España no hay nadie al volante, defiende que el cierre por el cierre no salva vidas y admite que su gobierno ha pagado de más por todo lo que se ha comprado en pandemia. Yo creo que desde luego lo que voy a hacer es hacer todo el desembolso que sea necesario para seguir trayendo políticas de test mientras podamos protegernos de esta manera. ¿Pero hemos pagado de más por los test? Hemos pagado de más por absolutamente todo lo que se ha hecho durante la pandemia. Entre ellos los 14 millones de euros que se han gastado ya en pruebas de antígenos en estas Navidades. Hoy ha sido público, tanto Isabel Díaz Ayuso como la Dirección Nacional del PP han intentado evidenciar y que se notara además cierta firma de la paz entre Génova y el equipo de Ayuso después de las tiranteces enormes de los últimos meses. Hoy el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acompañado a Ayuso en un acto público. Un armisticio entre el equipo de Ayuso y la Dirección Nacional del PP. La relación de los socios de gobierno, un armisticio, coincide en el tiempo con la nueva tensión entre la relación de los socios de gobierno a nivel nacional. Esta vez a cuenta de las declaraciones del ministro Alberto Garzón criticando en el Guardian la calidad de la carne que se produce en las macrogranjas diciendo que es de peor calidad, que se produce con animales maltratados y que después se exporta. La polémica engordó la semana pasada pese a que la entrevista se publicó el 26 de diciembre y no habíamos escuchado todavía al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablar sobre este asunto hasta esta mañana aquí en la SER, cuando ha dicho esto. Que lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector cárnico que en España produce una carne de extraordinaria calidad. Pero también siento la polémica desde el punto de vista de que no se compadece con lo que está haciendo el gobierno de España para con el sector primario. Estamos acompañando a un sector que como otros muchos está sujeto a una profunda transformación. A una transformación que le está exigiendo por un lado producir más, de mejor calidad, con menores recursos y garantizar además la rentabilidad de las explotaciones, en este caso ganaderas. Y el gobierno de España durante todos estos años ha venido trabajando, ordenando todos estos sectores. Unas palabras del presidente del gobierno que han sentado a cuerno quemado en su socio de coalición. Unidas Podemos le acusa de creerse un bulo alimentado por la extrema derecha y dicen que el PSOE lo hace para no perder votos en Castilla y León. Ana Fernández Fila, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en Unidas Podemos creen que los socialistas se están comportando de manera desleal y lamentan su falta de firmeza a la hora de abordar los efectos de las macrogranjas. Los morados ya habían dado su respaldo al ministro Garzón, pero tras la desautorización del presidente Sánchez de hoy, los principales dirigentes de Unidas Podemos han mostrado públicamente su malestar con el comportamiento de los socialistas. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha avisado de la necesidad de cuidar la coalición. La escuchamos. Defendemos y apostamos el gobierno de España por una ganadería extensiva. Todo nos obliga a todo el gobierno en su conjunto. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras. Además, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado que en lugar de defender a los ganaderos, los socialistas han preferido dar pábulo a asegurado a un bulo de la extrema derecha. Y todo ello, según el dirigente Jaume Asens, por sus intereses electorales en Castilla y León. Por cierto, que Unidas Podemos llevaba desde la semana pasada insistiendo en que se pronuncie sobre este asunto Teresa Rivera, que es vicepresidenta, ministra de Transición Ecológica, y que en el pasado se había expresado muy crítica contra las macrogranjas. Hoy Rivera se ha referido así en público a las palabras de su compañero de Consejo de Ministros, Alberto Garzón. Estos días hemos estado oyendo intervenciones que yo creo que generan más ansiedad y preocupación. a un colectivo que merece todo el respeto, todo el cariño, que además creo que lo tiene no solamente por parte del Gobierno en su integridad, sino yo diría por el conjunto de la sociedad española. Y generar tensión, ruido al respecto, generar dudas que no están basadas en ningún tipo de hecho real, me parece que es enormemente perjudicial. Y quienes siguen tratando de sacar el máximo rédito político a la polémica son los populares, Alfonso Verón de Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato a la reelección. Y lo que no puede el Gobierno de Sánchez es permanentemente buscar confrontación con la comunidad autónoma de Castilla y León. Ya no vale la rectificación del ministro de Sánchez. Necesitamos que Sánchez cese, destituya de manera fulminante al señor Garzón. Bueno, pues a pesar del no que mantiene el Partido Popular, la dirección nacional, un no avalado, como acabamos de escuchar por Isabel Díaz Ayuso, a la reforma laboral, a convalidar la reforma laboral en el Congreso antes del 28 de enero, que es cuando se tiene que convalidar, a pesar de ese no que mantiene el PP, el presidente Sánchez hoy aquí en la sede ha pedido a los de Casado que dejen a un lado el negacionismo político y que avalen la reforma laboral. En España el negacionismo político también existe, porque tenemos a una derecha que se opone a cualquier conquista, avance social que proponga el Gobierno de España. Así ocurrió con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, con una reforma laboral que creo que es buena para España, porque es buena para los empresarios y los trabajadores, y el Partido Popular, sin leerla, anuncia ya su voto en contra. Hoy hemos publicado en la SER y en El País la segunda parte del barómetro elaborado por la empresa demoscópica 40DB con conclusiones muy llamativas, conclusiones llamativas. Por ejemplo, si uno va a los datos concretos, que los tienen por cierto en cadenaser.com, porque saben que estamos publicando por primera vez las tripas de esta encuesta, si uno va a los datos concretos ve que los votantes de PSOE y Unidas Podemos son muy críticos respecto a quién benefician las políticas de este Gobierno. Por ejemplo, los votantes de PSOE y Unidas Podemos apoyan más la idea de que las políticas de este Gobierno benefician a las grandes empresas o a las rentas altas, que la idea de que el Gobierno beneficia a la clase trabajadora o a los jóvenes. Los votantes de los partidos que forman el Gobierno. Guillermo Lerma. Sí, Aymar, esa es una de las paradojas de un sondeo en el que también se pregunta a los ciudadanos a qué partido ven más capacitado para encarar los grandes desafíos del país. En un 83% los encuestados responden que ninguno. Así que si algo refleja el barómetro es sobre todo una gran desafección. Entre los que optan por confiar en la política, la mayoría elige a PSOE o PP. Lo hacen en 8 de las 12 cuestiones. Los ciudadanos creen que el bipartidismo puede afrontar de manera más eficaz todos los retos menos el cambio climático y las desigualdades, para lo que prefieren la colaboración de los socialistas con los de Unidas Podemos. Como significativo es también que el barómetro da al PSOE un punto por encima en confianza para mejorar la economía y que la gestión de la pandemia, vacunación o confinamiento se perciben como positiva. Solo la cogobernanza con las comunidades autónomas se considera un fracaso. Guillermo, gracias. Buenas tardes. Y hoy ha ido más la purga dentro de los Mossos de Escuadra. La Generalitat ha anunciado a Tony Rodríguez, el que era hasta hace dos semanas máximo responsable de investigación de los Mossos, lo mandan a una comisaría de una población del entorno de Barcelona que no llega a los 80.000 habitantes. El hombre, que como jefe de la investigación de los Mossos impulsó importantísimas investigaciones anticorrupción contra personalidades políticas, entre ellas, por ejemplo, la presidenta del Parlamento, Aura Borras, a este hombre ahora lo mandan de responsable de una comisaría local y no de las más grandes. Hoy se ha conocido este nuevo destino de Rodríguez, que dentro de los Mossos se interpreta como un castigo, destituido por la Generalitat junto a otros comisarios cercanos al exmayor de los Mossos, Josep Luis Trapero. Radio Barcelona, Andrea Villoria. En la cúpula de Mossos cambian casi todas las caras. Algunos comisarios o exaltos mandos de trapero los han puesto ahora en cargos de territorio para alejarlos de la toma de decisiones. El cambio más significativo es el del intendente Rodríguez, exjefe de anticorrupción y quien ha dirigido los casos más delicados, aquellos que implicaron incluso investigar a sus propios jefes, como al ex conseller de Interior, Miquel Buc, que hoy está imputado por poner escolta a Puigdemont en el extranjero. Un caso por el que Rodríguez recibió ya entonces muchas presiones internas hasta el punto que tuvo que pedir amparo al juez. También instruyó el caso de Laura Borras u otros bajo secreto vinculados al tres parsén que salpican a personajes que han pasado por interior y que hoy mantienen lazos con el director de la policía. Su nuevo destino, la comisaría de Rubí, se lee internamente como un castigo o incluso una humillación. También como un mensaje para aquellos que van a sustituirle, los que se quedan en investigación, como en otras áreas delicadas como información o orden público, serán de momento los números dos quien tomen el relevo. En general hay decepción por haber cesado policías de carrera y haber optado por mandos con menos experiencia, mientras Interior destaca que se ha rejuvenecido la cúpula y que ahora hay más mujeres. Sobre policías, el ex comisario José Manuel Villarejo ha empezado hoy a declarar en el primer gran juicio contra él que se celebra en la Audiencia Nacional y en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de más de 100 años de cárcel. Se juzgan las tres primeras piezas del caso Tandem sobre supuestos espionajes encargados a la empresa privada del propio Villarejo y él se ha defendido diciendo que fue el exministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández de Ciudad, quien le permitió compatibilizar sus actividades privadas con su trabajo como funcionario y todo, según Villarejo, por orden del presidente Rajoy, Miguel Ángel Campos. Villarejo sugiere que para blindarle y blindarse porque el diario El País acababa de publicar informaciones sobre su entramado empresarial, en 2015 a 2016, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprobó la compatibilidad de sus actividades público-privadas. Informe aprobado, dice Villarejo, probablemente por orden del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preocupado, según el comisario, porque el escándalo le pudiera salpicar. Yo no pedí nada. Ese informe de compatibilidad creo que lo ordenó el señor ministro del Interior, probablemente a sugerencias del presidente del Gobierno, que ya empezaría a preocuparse. Y es que en aquellos años Villarejo colaboraba con el ejecutivo de Rajoy en el espionaje ilícito a Bárcenas con fondos reservados, conocido como Operación Kitchen. La semana que empieza hoy va a ser una semana de reuniones entre Rusia y Occidente por la tensión en Ucrania a raíz de la acumulación de tropas rusas en la frontera de ese país. El miércoles se sentarán el gobierno ruso y la OTAN, que es a quien Putin responsabiliza de esta tensión por expandirse hacia las fronteras rusas. Pero hoy, hoy ya hoy, se han reunido Rusia y Estados Unidos en una reunión que ha durado nueve horas sin ningún avance. De hecho, el gobierno de Putin, al terminar, ha avisado de que no descarta usar la vía militar en Ucrania si el diálogo fracasa y advierte a Washington de que está poniendo en riesgo la seguridad europea. Victoria García. Al menos, Aymar, no se ha pasado buena parte de esas nueve horas amenazándose con sanciones o invasiones. Lo cierto es que ha habido propuestas concretas o, al menos, peticiones de propuestas. Esta es la rusa por boca de su viceministro de Exteriores, Ryabkov. Si hay un gesto de buena voluntad por parte de la OTAN y de Estados Unidos, nosotros también lo tendremos. Podemos retirar a nuestros soldados desplegados en la frontera a sus barracones inmediatamente. También ha dicho que si después de tanto conversar al final no se llega a ningún acuerdo, Rusia se reserva el derecho a responder incluso con la vía técnico-militar. Obviamente que la vía militar-técnica es una opción si estas conversaciones no llegan a ningún puerto. Estados Unidos, representada por Wendy Sherman, la vicesecretaria de Estado, ha dicho que ellos también están por el entendimiento, pero que eso de prohibir que un país teja nuevas alianzas, en referencia a Ucrania y su interés por entrar en la OTAN, no están los tratados, como tampoco el que un país pueda cambiar las fronteras de otro a su antojo. El próximo miércoles, nueva ronda de negociaciones. Y hoy leemos en el diario británico The Guardian que la Europol, la agencia de policía europea, ha estado acumulando millones de datos personales de ciudadanos sin autorización, de forma irregular. Y por eso, el organismo que se encarga de la protección de datos a nivel comunitario ha ordenado destruir toda esa información que se ha venido a llamar un gran agujero negro de datos personales. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Exactamente, sí. Europol tiene 12 meses para poner en orden sus archivos y destruir todos los datos que no tengan ninguna relación con el crimen organizado. Este es el mandato que ha recibido del supervisor sobre la protección de datos que considera que en sus archivos hay demasiados elementos que no tienen nada que ver con el crimen y que con seis meses de plazo, Europol tendría que tener suficiente para poder clasificar los datos que son realmente relevantes. El resto hay que borrarlos. Como tienen tantos millones de datos acumulados, les dan un año para ponerse un orden y les exigen que a partir de ahora, cada tres meses, envíen un informe que confirme que están cumpliendo con las normas. La mirada de Xavier Vidal Folk El episodio australiano del tenista Jokovic levanta pasiones, buenas y malas. Aunque no todo está dicho, de momento el juez competente ha sido generoso con el deportista, le ha permitido quedarse en el país, pero no porque haya dictaminado sobre la razón de fondo que enfrentaba al gobierno federal con el tenista. El juez no se moja sobre si éste tenía o no derecho a quedarse, pese a no haberse vacunado, esa vacunación que exige la ley. Se queda un paso antes en una cuestión formal de procedimiento. Argumenta que los funcionarios de fronteras no le trataron correctamente, es decir, que no le dieron tiempo para aportar pruebas y ultimar así su defensa contra su expulsión del país. Es más, le prometieron disponer de unas horas y luego las recortaron en 40 minutos. ¿Un defecto formal provoca este lío? Pues sí, y está bien que sea así, porque en derecho las formalidades son básicas, constituyen la gran garantía de los afectados, de los inculpados, de los juzgados. Y las leyes liberales siempre son garantistas. El derecho a una defensa suficiente es requisito clave del derecho a un proceso equitativo, como lo es someterse a un juez que sea de verdad independiente. Y sin ese juicio justo, equitativo, muchas sentencias se invalidan en Europa. A Jokovic, que se declara discípulo de los lobos salvajes y negacionista de las vacunas, le han apoyado en España los ultras de Vox. Están en su derecho. Pero si quieren ser coherentes, deberán apoyar también al milímetro y en todos sus derechos a todos los inmigrantes que no sean tratados exquisitamente, aunque no traigan los papeles completos como no los llevó Jokovic a Australia. ¿O es que la cosa va de jalear solo a quienes sean jóvenes, ricos, famosos, cristianos y campeones? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio